... ...Espido Freire y Juan Manuel de Prada, Agustín Ibarrola y Maite Paragazundúa... ...Pedro Piqueras y Luis Francisco Esplá, Ángeles Caso y Zoe Valdés... ...Iboris Izeguirri y José Luis Garci... ...han sido los personajes invitados a la primera edición del ciclo Dos Sillas... ...esta iniciativa, organizada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert... ...con el patrocinio de Cajamurcia, ha cosechado un gran éxito de público... ...que ha podido disfrutar de las conversaciones que sin guión previo... ...han mantenido dos personalidades relevantes del mundo de la cultura... ...el cine, la televisión o la literatura... ...Almoradí, Alicante, Cayosa de Segura, Cocentaina y Villena... ...han sido los municipios en los que ha hecho escala este novedoso y exitoso ciclo.